¿Cómo es esto? ¿Cómo fue todo este torneo nacional justamente donde Jujuy pudo llegar a ser subcampeón? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, nosotros ya venimos de un proceso largo, tres años que Jujuy presentó seleccionados mayores. Nos tocó este año jugar el Ascenso C, que es el que venimos jugando ya desde la primera vez que nos presentamos. Y nada, este año se formó un grupo muy lindo. Terminamos siendo 17 jugadoras las que pudimos viajar. Y fuimos paso a paso, la verdad que fue partido por partido y bueno, pudimos llegar a la final, que es algo que era histórico, como vos decís. Así que nada, lo vivimos muy contentas y muy entusiasmadas también por haber logrado el ascenso, que era lo que queríamos. Ahora, cuando uno empieza un torneo como que va diciendo, tenemos chances, no tenemos chances. ¿Ustedes qué veían en los primeros partidos? Y bueno, nosotras empezamos metiéndole con todo para lograr, era nuestro objetivo jugar cinco finales. Así que todo partido, nos los propusimos como finales y a jugar por todo y con todo. Ahora, ¿cómo se está dando este tema, no, del hockey? Ustedes ya terminaron el colegio, se fueron a otras provincias, nunca dejaron el palo, ¿siguieron siempre? No, por lo menos en mi caso yo he jugado desde que soy muy chica y bueno, Pabli también tuvimos la suerte de poder irnos a estudiar a Córdoba, de jugar en Córdoba, en otra provincia, que la verdad que es otra cosa. Y bueno, cada vez que pudimos volver a jugar acá en los seleccionados de Jujuy, nunca ninguna de las dos lo dudó. Yo ahora estoy viviendo acá de vuelta, así que disfrutando de la provincia. Bueno, a eso voy, ¿no? Porque ustedes este año, ahora este fin de semana, consiguieron una victoria, me parece que es impresionante, pero las dos hacen referencia a esto, el nivel que hay también en otras provincias y estas ganas de volver a la provincia y seguir jugando, ¿cómo lo van manejando? Porque me imagino que todo ese bagaje lo traen acá y lo quieren compartir con todas. Sí, y la verdad como que uno trata de mejorar allá y venir acá a poner de su parte para que el hockey también de acá crezca, teniendo por ahí el nivel contra el que jugamos es distinto al que nosotros manejamos acá, pero bueno, uno con cada granito va poniendo en su parte y logramos ahora el ascenso y bueno, llegar a la final. Muchísimo esfuerzo seguramente. ¿Cómo es también el acompañamiento de los familiares, los amigos, las amigas? ¿Cómo es ese tema? ¿Se entiende? ¿No tengo que ir a entrenar? ¿Las dietas? ¿Se hacen dietas o no? ¿Cómo es todo eso? Sí, la verdad que sí, sobre todo en nuestro caso, nosotros con el seleccionado entrenábamos los domingos, a veces era después de fechas, o sea, jugábamos nosotros la fecha normal de la asociación un sábado o un domingo y después entrenábamos, a veces era muy tarde, de noche, con frío y sí, si por ahí una no tiene el acompañamiento de los padres o de la familia es bastante difícil, sobre todo para las chicas del interior. Tenemos jugadoras del equipo que son de San Pedro también y ellas siempre venían a entrenar por acá, así que la verdad que fue un esfuerzo grande de todos. Me imagino ahora, ¿no? Hablamos de esto, decían, recién eran creo que 17 en el equipo. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean a futuro? Porque acaban de cumplir este objetivo, me imagino que de ahora en adelante hay nuevos. Obvio, ahora tratamos de mantenerlos en donde ascendimos, tratar de seguir y mejorar, mejorar, hasta, bueno, ojalá lograr el ascenso a la. Seguramente, pero eso es una carrera, lo vamos a estar viendo. Ustedes, ¿cómo se ve el nivel? Recién hablaban del nivel en otras provincias, pero más allá de otras provincias, el nivel de las jugadoras jujeñas, las chicas, se van interesando, hay cada vez más, ¿cómo es? Sí, el nivel es bueno, creo que quedó demostrado en el torneo. Lo que sí por ahí, bueno, no todas tenemos la posibilidad de tener una cancha. Acá en Jujuy solo hay un club que la tiene dentro de su predio, después tenemos otra en Palpalá y una en San Pedro. Y por ahí es medio difícil tratar de equiparar a las provincias que entrenan todos los días en sintético o que tienen la posibilidad de tener una cancha o un predio que es de su gobierno, como en el caso de Santiago, la cancha es la azul donde jugamos el fin de semana. Sí, impresionante. Sí, impresionante. Es un predio que tiene dos canchas, tiene de todo para el deporte y es otra cosa por ahí. Santiago yo creo que creció mucho gracias a eso. Tiene hoy en día sus dos equipos en la A, tanto los varones como las mujeres. Y obviamente esas son cosas que yo creo que tenemos que mejorar. Pero el nivel de la jugadora jujeña es, además de lo deportivo, tiene un plus que somos muy pasionales, tenemos mucha garra y la verdad que es como decía la Pauli, fuimos partido a partido y fuimos la sorpresa del campeonato porque hasta que llegamos a la final quizás nadie nos había visto jugar antes. Entonces eso estuvo bueno y lo sentimos así también, con mucha pasión. Qué lindo es ver eso, lo que ustedes van diciendo. Y me gusta, muestren por favor esas medallas. Ahí está, subcampeonas. Entonces las chicas. Del otro lado hay muchísimas pequeñitas que recién están empezando a jugar al hockey y seguramente el día de mañana dicen yo quiero ser así como ellas. Incentivemos a esas nenas que están y esos nenes también, que cada vez hay más varones acá en la provincia. ¿Qué le podemos decir para cada una de ustedes qué es el hockey? Nada, el hockey es más que nada como todo deporte, es jugarlo con pasión, que te tiene que encantar para poder seguir y lograr llegar hasta donde es, que es un mayor, lo más alto. Así que bueno, que sigan insistiendo, que el deporte les va a dar la oportunidad y con todo. Qué lindo. ¿Para vos? Y nada, para mí el deporte es familia. Mi familia, por suerte, tengo una familia que siempre me acompañó en el deporte, que, bueno, mi hermana, mi mamá juegan al hockey. Están del otro lado ahí también, sí. Siguen acompañando. Siguen acompañando. Y mis amigas también, las amigas que uno hace en los seleccionados, que es como que se mantienen año y año y quizás no son del mismo club, pero ya forjás una amistad que es de años, desde que somos chicas, del sub-14, del sub-16. Así que nada, familia. Dame que irse y preguntarles, ¿cuándo vuelven a jugar? ¿Tienen fecha de partido de algo o no les avisaron nada todavía? No, por el momento creo que vamos a descansar por ahora. ¿Y a disfrutar? A disfrutar y, bueno, volveremos con los entrenamientos para afrontar el Nacional B, que es durísimo, es otra categoría, así que nada. Bueno, ya estaría, vamos a estar al lado de ustedes para ir conociendo cada uno de sus pasitos. Gracias, chicas, y felicidades. Muchas gracias. Dale, muchas gracias.